¿Que si hay pobreza en Nuevo León? La respuesta es sí. En el estado hay más de 430 mil personas a la que no les alcanza para comer. Son las personas que están por debajo de la línea de bienestar, que no tienen la posibilidad de adquirir una canasta básica alimentaria aún si usaran todo su ingreso para adquirirla. Por eso nace la iniciativa ciudadana Hambre Cero, con un objetivo muy claro, que ni una sola persona en Nuevo León sufra hambre, o que ninguna persona en Nuevo León no cuente con un acompañamiento y orientación adecuada para una alimentación suficiente y nutritiva. Hoy, a un año de trabajo, el gobierno de Nuevo León ha anunciado que el programa ya ha llegado a 289 mil beneficiados, una meta avanzada del 67%, y no lo pudieran hacer sin el apoyo de cerca de 90 donantes y más de 200 instituciones hambres aliadas. ¿No sabías de hambre cero? Familias en pobreza están recibiendo actualmente una tarjeta donde mensualmente se les apoya para que puedan adquirir alimentos, pero también se les da capacitación sobre nutrición, y esta debe ser una causa de todas y todos. Es cuestión de voluntad y de conciencia. La voluntad para que sí sucedan las cosas y la conciencia para que nos alerte cuando vayamos a la cama pensando que hoy alguien dormiría con hambre.